¡Imponente con su alegría, desata la locura! ¡Él es Roy del Perú! ¡La voz que apasiona corazones! Te diré que te amo, en verdad te amo, con toda la fuerza de mi corazón Eres tú mi vida, la mujer que adoro, eres todo yo que soñé encontrar Ya sabes chiquita, que sin tu amor muero, porque tú eres la razón de mi existir Y si tú me engañas, si tú me traicionas, moriré de pena por tu desamor Te diré que te amo, en verdad te amo, con toda la fuerza de mi corazón Eres tú mi vida, la mujer que adoro, eres todo yo que soñé encontrar Ya sabes chiquita, que sin tu amor muero, porque tú eres la razón de mi existir Y si tú me engañas, si tú me traicionas, moriré de pena por tu desamor Te diré que te amo, en verdad te amo, con toda la fuerza de mi corazón Eres tú mi vida, la mujer que adoro, eres todo yo que soñé encontrar Ya sabes chiquita, que sin tu amor muero, porque tú eres la razón de mi existir Y si tú me engañas, si tú me traicionas, moriré de pena por tu desamor Te diré que te amo, en verdad te amo, con toda la fuerza de mi corazón Eres tú mi vida, la mujer que adoro, eres todo yo que soñé encontrar Ya sabes chiquita, que sin tu amor muero, porque tú eres la razón de mi existir Y si tú me engañas, si tú me traicionas, moriré de pena por tu desamor Este corazón enamorado está, porque tu linda mirada me hechizó Soy feliz, te amo mi amor, quiero que el mundo sepa de nuestro amor Este corazón enamorado está, porque tu linda mirada me hechizó Soy feliz, te amo mi amor, quiero que el mundo sepa de nuestro amor Y en verdad te amo mi amor, quiero que el mundo sepa de nuestro amor Y en verdad te amo me hechizó Así tú me alegra el perdón ¡Gracias!